Esto que se llama Las cosas pasan por algo 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 Por algo fuiste de mí Las cosas pasan por algo que es decir Ni cuenta te di después de perderte Hasta entonces los ojos abrí No supe quererte Amarte que te grite Por eso, por eso te fuiste de mí Las cosas pasan por algo que es decir Ni cuenta te di después de mí Lo que has sabido de vuelta a caer Ahora que ya está libre No hay más que buscarle Es que está hoy entre ti En el cuello que tú estás Por algo a mí Las cosas pasan por algo que es decir Ni cuenta te di después de perderte Hasta entonces los ojos abrí No supe quererte Amarte que te grite Por eso, por eso te fuiste de mí Las cosas pasan por algo que es decir Ni cuenta te di después de perderte Hasta entonces los ojos abrí Hasta entonces los ojos abrí No hay más que buscarle Y te dices Por eso, por eso te fuiste de mí No hay más que buscarle 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 No hay más que buscarle